Por tus ojos negros llenos de amor Por tu boquita roja que es una flor Por tu cuerpo de palmera lindo y gentil Se muere mi corazón Si me quisieras, figulina de abril Mi vida entera yo te daría a ti Si tus labios rojos yo pudiera besar Moriría de amor Damisela encantadora Damisela por ti yo muero Si me miras, si me besas Damisela serás mi amor Cuando a ti los galantes sin distinción Te dedican requiebros con gran pasión Con tu aire de princesa bella y juncal Les destroza el corazón Si yo quisiera, mis caricias de amor Mi vida entera yo te daría a ti Si tus labios rojos yo pudiera besar Moriría de amor Damisela encantadora Damisela por ti yo muero Si me miras, si me besas Damisela serás mi amor Damisela